hoy les traigo un tutorial de una página para ver películas en HD tutorial, lo que sea, me da lo mismo así que van al link de la descripción que está en la descripción del vídeo aquí está la página todas las películas que están aquí son HD ahí están los géneros, acción, terror, lo que sea para mí es la mejor página que hay a mí se me ve súper bien carga rápido y eso que tengo en Instagram es más malo que la mierda pero no sé, ahí ven ustedes de todas las páginas que he visto, películas películas, este es la mejor así que se la recomiendo y eso fue el vídeo de hoy si les sirvió denle like, suscríbanse y no sé solo comenten, sé que nadie me comentó así que quería subir este vídeo así que comenten, denle like, suscríbanse y comenten si quieren que suba un tutorial, etc. así que este fue el vídeo de hoy así que nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 gracias